Compositoras detrás de grandes éxitos. En muchas ocasiones nos hemos empapado del gran éxito que logran tener las canciones de artistas mexicanas. Sin embargo, a pesar de escucharlas en la radio o en nuestra plataforma favorita, no sabemos quién es la compositora que logró construir este éxito. Es así que aquí te presentamos una lista de las compositoras con los éxitos más grandes. Comenzando con Alejandra Seger, quien es la comunicadora social, cantante y compositora originaria de Sonora. Entre las canciones que ha compuesto figuran Lista de Pendientes, interpretado por el famoso grupo mexicano Pandora, No Sabía, interpretado por Yuridia, Alguna Vez y Vete, del grupo Matiz, Ella que te dio, por Ángel Aguilar, y muchos temas que han sido cantados por María José, Alejandra Guzmán y Jessy y Joy, Amanda Coronel. Es quien se une a la lista pues es conocida por ser la experta en el género regional mexicano. Esta sinaloense ha llamado la atención por sus letras que logran transmitir sentimientos. Tanto así que fue elegida por Alejandro Fernández para componer un tema de su última discografía e incluso ha trabajado con Karin León. Carola Rosas es otra mexicana con una fama grande entre los artistas, pues es compositora originaria de la ciudad de Obregón, Sonora. El género que la destaca es el pop. Tiene varias coautorías de canciones de Pandora y otras en donde ella ha participado, como Lo que tenías conmigo de María José. Me cansé, interpretada por el grupo RBD, Taco por Dana Paola y Bueno Fuera de Camila Fernández. La lista se sigue expandiendo y ahora con Erika Vidrio, compositora del género regional mexicano, quien también es cantautora, locutora, DJ y productora. Le ha grabado una variedad de temas musicales a artistas como Banda MS, Cristiano Dal, La Dictiva, Grupo Pesado, entre otros más. Fernanda Díaz no se queda atrás. Esta joven cantautora y compositora destacó estos últimos ocho años y durante su carrera ha compuesto temas como Por Salud Mental, interpretada por Yuridia, La Estoy Pasando Mal y Aquí No Es, interpretadas por Grupo Firme. Marcela Delegarza es una de las compositoras regias más dedicadas, pues dejó su carrera para dedicarse a su estudio por completo, logrando éxitos con Gloria Trevi con la canción Esta hembra es mala y No querías lastimarme. Así como ellas, también destacan en la lista compositoras como el dúo Silvia y Carmen y María Bernal, orgullo mexicano que han destacado internacionalmente con artistas muy famosos y sus temas se han escuchado alrededor del mundo sumando millones de reproducciones. Cuéntanos si tú ya conocías alguna de estas compositoras y dinos. ¿Qué tema musical reconociste? ¿Qué tema musical reconociste?